Estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle. ¡Oye, sin mí, mañana bien! 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 ¡Fuego, escucha, únete a la lucha! ¡Fuego, escucha, únete a la lucha! ¡Somos la voz de Sigrid Paco! 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 con esta causa. Hasta el momento no les han dado más información, algún dato más que se haya podido recabar. Nada, nada, absolutamente nada. Están en absoluta reserva. No tenemos respuesta y es por eso que hoy hemos salido a las calles. ¿Ustedes como familia han tratado de averiguar también? ¿Han podido lograr algo? Nada, nada. Como les digo, estamos en nada, como al principio. No tenemos cámaras, no tenemos nada, no tenemos testigos, nada que se pueda aportar. Y damos a la población que quizás en un momento haya podido ver algo y que pueda conocer esto, ¿no? Sí, mediante las redes se ha hecho la petición a la población que pueda ayudar, que pueda colaborar con la familia en la búsqueda de mi hermana. Bueno, ahí está la marcha pidiendo respuestas. Pidiendo celeridad en el proceso. Treinta días que Zingrid está desaparecida. Bueno, mis amigos, ahí está la información. Esta marcha es a pedido, bueno, para que se pueda dar respuestas por parte de las autoridades, por parte ya de... también la familia está muy preocupada, ¿no? ¡Nos vemos todos hasta aquí! ¡Nos vemos todos hasta aquí! ¡Nos vemos todos hasta aquí! En honor al Día Internacional de la Mujer, el gobierno autónomo departamental lidera la marcha y misa contra la violencia y los feminicidios, abogando por una tarija donde las mujeres sean respetadas, protegidas y valoradas. Además, lanzamos la campaña gratuita de detección de cáncer cervicuterino, uniendo esfuerzos para preservar la salud de todas. La creación de la Agenda Departamental de la Mujer, promovida por la gobernación, busca celebrar y potenciar el poder de ser mujer. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Cada paso que das define tu éxito. El momento ha llegado. ¿Lista para el desafío? Nueve sedes en toda Bolivia te esperan para desafiar tus límites. Donde puedes llevar una materia por mes y adquirir habilidades para enfrentar el mundo. Para potenciar tus habilidades en una universidad de prestigio. UPDES La universidad de los que deciden. La universidad de los que deciden. Gracias por ver el video.